¿Qué tal? Buen día, soy el doctor Luis Alberto Guerra Cepeda. Les quiero comentar un poco sobre las lesiones del virus del papiloma. Estas lesiones, en lo particular, no tienen una fecha de que aparezcan las lesiones. Pueden aparecer en cualquier momento posterior a una relación sexual, ya sea meses, semanas, días o incluso años posterior a una relación. ¿De a qué se debe que estas lesiones aparezcan? Se debe a la agresividad del virus que nos contagió, a nuestras defensas de cada paciente. Cada paciente tiene diferentes tipos de defensas, ya sea, bueno, hablando de las defensas inmunológicas. ¿De qué dependen estas defensas? De la buena alimentación, de que las vitaminas que consumamos las estemos aprovechando. Sobre todo también depende si estamos haciendo ejercicio. El descanso es muy importante y también de las enfermedades que podamos tener en su momento, ya sea una fiebre, ya sea una gripa u otra enfermedad. Todos estos factores se juntan y depende mucho de cuándo pueda aparecer una lesión del virus del papiloma. Entonces, no hay una fecha, no hay que pensar en que tuvimos una relación sexual y puede llegar a aparecer unos días después. No. Ahora, ¿cómo podemos prevenir estas infecciones del virus del papiloma? Uno, conociendo a nuestra pareja. Siempre es importante, como ya se los he mencionado antes, es muy importante. La mejor forma de cuidarnos es conocer a nuestra pareja. Número dos, la vacunación del virus del papiloma. Actualmente ya existe una vacuna que cuenta con nueve serotipos. Esta vacuna sería la más actual. Es una buena opción, ¿sí? Comer bien, comer a nuestras horas, hacer ejercicio, ¿sí? Son factores que van a ayudar a nuestro cuerpo a mantenernos sanos y fuertes. Y, sobre todo, conocer, vuelvo a lo mismo, conocer bien a nuestra pareja, ¿sí?